El presidente Abinader que expresó que la justicia debe ser más severa en los casos de muerte por alcohol adulterado ya que muchos son reincidentes. Yánela Pimentel, por favor, amplíanos más. El presidente Luis Abinader manifestó que una de las principales quejas de los organismos militares y policiales es el comportamiento de la justicia en los casos de alcohol adulterado. Han habido reincidencias en estos casos de ya personas sometidas y entonces vuelven después de un proceso en la justicia pues creemos que deben de actuar de manera más severa. Asimismo, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisono, reiteró que en Cabral Barahona se decomisó 23 tanques de 55 galones de Claren con más de 8 mil botellas. Explicó que las autoridades tienen un seguimiento activo de donde se está fabricando este alcohol que causa la muerte de quien lo consuma. Esto se hace con el apoyo también de la Dirección General de Aduanas, de la DGI y, como le dije, de Salud Pública. Estas bebidas han causado la muerte de más de 20 personas en los últimos días. Tras la muerte de este grupo de personas, el Ministerio Público ha abierto una investigación profunda. Yanela Pimentel, CDN.